La secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, expresó su preocupación por las personas que no desean vacunarse ni cumplir con el esquema completo de vacunas en el Valle del Cauca. Es por eso que el 90% de personas que en estos momentos se encuentran en UCI son personas no vacunadas. El 90% son personas que no tienen ninguna dosis de vacuna. Hay algunas personas que tienen una dosis de vacuna, pero son los mínimos. Esas personas que están en UCI no deberían estar completamente vacunados y debían haber tenido una enfermedad leve, que es la posibilidad que tenemos los ya vacunados. Por eso es tan importante seguirnos protegiendo, por eso es tan importante relacionarnos solamente con personas vacunadas, por eso debemos seguir usando el tapabocas. Por eso el Ministerio de Salud hace obligatorio la presencia del carnet para aquellas actividades de recreación y esparcimiento donde la posibilidad del contagio es más alto. Actualmente en el departamento del Valle hay 65 personas en UCI, es por eso que la secretaria invitó a toda la población a vacunarse y recordó que el único fin que tiene la vacuna es evitar la gravedad del COVID-19. El principal efecto de la vacunación tiene que ver con la disminución de los casos graves de COVID-19 y en consecuencia la disminución en el número de muertes y eso es efectivamente lo que estamos viendo. Y es el llamado a los que aún no se han vacunado para que lo hagan y con eso disminuir aún más el número de personas fallecidas por COVID. Ahora que tenemos la oportunidad de vacunar las personas entre tres años y todas las edades, no hay razón para tener 65 personas en la UCI por COVID en el departamento del Valle del Cauca y no debería haber una sola persona más que perdiera la vida por esta enfermedad. Entonces los invito a todos a vacunarse. En el Valle del Cauca la variante Delta está en aumento y cabe recordar que esta variante no es más agresiva con el organismo, pero sí mayormente contagiosa. Es por eso que en el Valle están inoculando a personas entre todas las edades y completando el esquema con los biológicos disponibles. Recordarles que tenemos Delta, que tenemos Delta circulando en el Valle del Cauca en el país y subiendo y que por eso es todavía más importante la vacunación en los niños que son grandes transmisores de la enfermedad y en todas las personas que tenemos la posibilidad de recibir nuestra primera, nuestra segunda dosis, los mayores de 70 años, nuestra tercera dosis, porque terminar la pandemia es un ejercicio colectivo en el que requerimos el esfuerzo de todos, cumpliendo con el Plan Nacional de Vacunación. La secretaria también espera que en el mes de enero los estudiantes puedan volver completamente a la presencialidad y empezarán a trabajar en conjunto con instituciones educativas. Vamos a empezar a trabajar ya en los pocos días que quedan de colegio con las entidades educativas para lograr vacunar a nuestros niños, que en enero tengan sus dos dosis de vacuna y puedan regresar a la presencialidad con seguridad para sus docentes y para sus familias.